Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en el Sekiro, las señoras con ojos de serpiente dos veces. Creo que esta también tenía ojos de serpiente, no lo sé, no me acuerdo. A ver, la cuestión es que la última vez que yo vine aquí... La señora esta me vio desde la quinta puñeta, así que vamos a intentar rodearla. ¿No puedo subirme más a la estatua? No, no parece. A ver, hay más estatuas iguales. Me voy a cargar a este. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Me ve aquí? Se ha olvidado. Vale, a ver. Hay más gente. Sabemos que esto es veneno. Así que, ante la duda... No, no. Salta, salta. Salta, salta. Salta ahí, salta ahí. Au. Salta ahí. A ver. Anda, ¿y esto? Descansa. ¿Puedo descansar? ¿He descansado? He descansado. He descansado. Voy a coger esto. Gragea. O sea, gente. ¿Puedo irme? Es que igual no me vale ni la pena. Ay, ay, nada. Está muy alto. ¿Cómo? ¿Qué es? Ay, no. Ay, ay, no. No parece. Igual de aquí se viene otro camino. El aceite es guay. El aceite es divertido. No parece. Au. Cuenta gente ahí. Espera ahí. Uy. A ver. Ojo, están por todas partes mucho. A ver, voy a probar a ir al otro ídolo. Cargarme a dos pavos. Charco de veneno. Pues sí, es un nombre adecuado. A ver. Vamos a empezar por... ¿Dónde está? Aquí. Vamos a empezar por cargarnos a este. Vale. Creo que me ha visto... Chirajagi. Pues la otra serpiente. Sí, efectivamente. Viene... No parece que venga por mí. Así que... Veremos si... Olvídense. No parece que se olvide. Pero igual puedo... No. 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 Ya. Ah... No. 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 de Shirahagi. Vale. A ver si me puedo cargar a sus colegas. Uno. Me voy, me voy, me voy, me voy. Que viene, que viene Shirahagi. Que viene, que viene, que viene. Os pasa por no tener gancho. Porque le está bajando la vida. Oh, 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 oh. Se ha venerado. Se ha venerado. Se ha venerado sola. Me encanta este sitio. En realidad lo odio, pero me encanta. Pero lo odio. Vale, ese señor se ha quedado ahí. Se ha venerado. Parece que se ha desvenenado. No quiero venir. Señora. Señora. No. Señora. Quedas ahí. Quedas ahí. Ahí está muy guapa. El veneno realza sus ojos de serpiente. Está... No está en el veneno. No está en el veneno, pero puedo aprovechar para cargarme a este... Hola. A ver. ¿Dónde está? Señora, metas en el veneno. A ver si me gusta. No. Sal del veneno. Sal del veneno. Sal del veneno. ¿Dónde está? ¿Dónde está la señora? Señora. 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 ¿Dónde está? Señora. Señora, que yo creo que esté en el veneno. Ah. No. Señora. Este sepa el veneno. Hágame caso. A ver. Ahora que está en el veneno, voy a quedarme donde estoy. Oye. Mientras intento... No. Mientras me vaya disparando, se va envenenando. Sé que es cutre, pero... Mirad. Ya he comentado alguna vez que... Esto es una combinación de... Dark Souls y Ninjas y el ser cutre está a la orden del día. Señora, envenenase. ¡Envenenada! ¿Se va a quedar ahí? Pues nos vemos en un rato. ¡Coged un libro! Bueno, no cojáis un libro que voy a editar esto. Si no me dispara ya. Asumo que tendré que bajar a... A darle un golpe mortal, pero bueno. Tengo ocho pociones, quiero decir... Tengo que poder hacer eso. Bueno, esto ya casi está... Se ha tenido que envenenar cuatro veces. Cada vez que se envenena, le baja un cuarto la vida. Vamos a ver... Se ha desvenenado. Me voy a bajar. Veneno... ¡Uepa! A ver... ¿Dónde estás? Aquí. ¡Oigo! Mirad. Señora, ¿dónde está? Señora, baje. Señora. ¡Uepa! ¡Ah, no! Si me va a matar. No es posible. ¿Dónde está? Mirad, ¿dónde está? ¡Señora! ¡Venga! Y ahora, si no le importa, señora, me voy a volver a ir. Y repetir... ¡Ah, mierda! No, 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 no. El veneno. No, 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 no. El veneno. No, 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 no. Socorro. Socorro. El Buda. Sálvame, Buda. Vale. ¡Uh, uh, uh, uh! Vale. Y ahora, con calma, vamos a... A traerla donde queremos. Que es el veneno. ¡Bua! ¡Bua! ¡Ya! Ahora. ¡Venga! Señora en veneno, señora en veneno. Vale, pues... El primero le hemos dado. Le voy a envenenar de nuevo. ¡Nos vemos en un rato! Bueno. Le da vuelta a bajar la barra. Y espárame una vez más. He tenido que estar haciendo esto todo el rato. Para que no se olvidara de mí. Y se regenerara. Que habría sido un problema. No voy a venir al veneno. O sea... Ponte como quieras. ¡Eh! 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 ¡Mierda! ¡Eh! 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 ¡Eh algo que no me interesa, como de dios, es que da toda la impresión de que tendría que poder llegar a ver si desde la cabeza del buda veo, no, no, no parece que pueda llegar de ninguna forma, ¿y allí arriba? ¿qué hace? estoy más convencido que en algún momento me darán poder de planear, algo por el estilo, hay sitios que no tengo ni idea de cómo se llega, a mí se tiene que poder llegar de alguna forma, ¿esto ha sido verdad? bueno directos al veneno, ¿habrá alguna? es que no creo que haya, uy, no, mejor, no creo que haya un, una estatua tan cerca, habiendo estas dos, así que, vamos a ver si, uy, conseguimos, nada, ganas de complicarme la vida, si me puedo tirar desde aquí, no es de lo pesado, vale la pena, bueno, sabiendo el tema del veneno, a ver si puedo envenenar a la señora, pudiendo volver aquí en cualquier momento, aquí estamos de nuevo, lo vamos a volver a intentar, porque somos así de pelmazos, esta vez no, no, si me mata una me voy, o sea, a no ser que esté yendo muy bien, pero si me mata una me voy, estoy alto de perder experiencia y dinero, que esto no crece en los árboles, me parece que se va a olvidar de mí hasta que me vaya, así así que, venga, a dejarse el muro, dejémonos lo más posible, esto de la nieblecita para que no veas el agujero, mala gente, si, me caí, me caí, pero con todo el equipo la primera vez que estuve por aquí, que ya es lo que es la intención, porque si vas todo recto no llegas a ninguna parte, pero está exactamente en el mismo sitio, vale, parece que no le afecta a la cerámica, es que está exactamente en el mismo sitio que antes no sube y huye y vamos a volver a probar a huir aaaaah No, 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 no Eso ha estado mucho más cerca, creo, ¿eh? Mucho más cerca A ver si ahora está en otro sitio Está más pegada a la pared todavía que antes De verdad De verdad, de la de verdad A ver Vamos a hacer otro intento No se vuelve a estar en el mismo sitio Casi solo Pues antes no funcionaba Pues en el anterior vídeo funcionó Se apartó un metro de la pared Pero aquí Nah Seguimos igual Es que me he probado una cosa Es que yo creo que sí Creo que sí O sea, es mucho más fácil huir así Es que claro Es una manera de complicarse la vida Vamos a probar a huir desde aquí Y a ver qué pasa Este es el tema que como sé Acuerdan siempre de dónde estoy Exactamente el mismo sitio Claramente le gusta No Au Ay No te me defiendas No 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 Ah Y Grage Grage No 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 Ah Eh ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Eh! ¡No! ¡Que no! ¡Desapuntes! ¡No! ¡Ah! No he esquivado ni una sola vez Es que ni una, ¿eh? ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Es que va! ¡Es que va! ¡Es que va! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Espérate! ¡Y prisa! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Woo! ¡Uuuu! ¡Yeah! ¡Oh, Dios! el agotamiento wow ya ojos de serpiente han caído los ojos de serpiente han caído las ojos de serpiente las dos wow ya y ahora por aquí hay un señor un señor que seguro que también me dispara cuando estoy al otro lado pues ya no lo vas a hacer bueno lo vas a hacer la próxima vez que me siente en una estatua antídoto en polvo pues vale pues me alegro pa' esto he venido uff dos cuentas nada mal nada mal uy lo que ha costado señora señora es usted efectiva uff voy a volverme a la hoguera voy a pensar que ahora que haré ahora tengo bastante dinero puedo ir a mejorar cosas a comprar cosas a cosas 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 vale que yo recuerde hay algún otro boss pendiente en alguna parte bueno mini boss o sea está el arcos está el lanzas uy es verdad que tengo el que conseguí el secuestro divino a ver donde estás herramienta de prótesis cargada con un gran abanico cuesta emblemas espirituales descarga una corriente de viente que obliga a los enemigos a darse la vuelta a darse la vuelta what es una corriente que se te lleva suavemente y te permite volver al rato sin embargo solo se puede volver una vez así que la segunda vez que te atrape será la definitiva ¿qué? usa abanico de hojas para transportarte entre remolinos mientras usas vórtice secuestro divino libera ventas alrededor del enemigo y le da la vuelta menos los enemigos más fuertes te pierden de vista y puedes usar un golpe mortal ¿cómo se puede mejorar esto? a ver libera ventas uh dos usos pues me parece interesante a ver recordemos sigue sin haber lugares importantes un día de estos podría volver a intentar a la señora mariposa al fin la acabo de mejorado un montón y seguramente me dé una memoria lo cual es bastante interesante pero no me apetece ahora mismo si en principio debería seguir avanzando por el charco de veneno pues voy a seguir explorando por ahí y ya está uh aquí no debería haber ah aquí está vale me dejé un objeto ahí cógelo no te envenenes si puedes evitarlo no te envenenes envenenarse es malo envenenarse es malo para la salud para la salud para la salud quien estaba mirando envenenarse es malo quien estaba mirando en mi dirección creía que estos dos estaban de espaldas pues no está mirando hacia mi me han pinchado no es para tanto venga vamos a investigar un poco más por aquí no mucho más que entre las dos serpientes ya habré hecho bastante de vídeo pero que acogedor pero lo que pasa es que en la primera habré cortado mucho que es eso que es eso de agua que es eso de agua no me gusta no me gustan nada las manchas de sangre no voy a seguir avanzando que esto esto tiene una pinta de que aquí va a salir algo y me va a matar y a ver eeeh eeeh interesante eeeh venga ajaja esto es mucho mejor igual llego a la a la parte esa de la cueva que no podía llegar desde el otro lado si señor a ver esto parece bastante guay déjame primero ver esto wow monos eeeh voy a coger este objeto ah mira desde aquí puedo verlo ay ah culo de mono alcohol de mono si ya tenía uno de estos no ya le di alcohol de mono al al escultor igual le puedo volver a dar a ver me parece que se puede hacer nada desde aquí arriba así que vamos a la vamos a la pared de los altitos y luego iremos a darle al escultor el vino pues no es bueno es uno de los sitios a los que no podía llegar ya me parece ooooh jojo yeah tres eeeh pero no hay nada como llegar a esa cuba de allí veis algo donde agarrarse en sitios que parece que se hayan cagado las palomas como ese yo no veo si lo hay no lo veo pues me voy a ir al templo a darle alcohol de mono al al escultor a ver que nos cuenta y es posible que me quede un capítulo cortito dependiendo de lo que corte de la primera ojos de serpiente pero pero para mi ha sido un rato y tengo que dejarlo así que vamos a ver que nos cuenta este hombre vale pues no parece que le pueda ofrecer este sake este tampoco un poco le puedo vender el el sake igual saco un pico del sake no parece parece que es un objeto de un objeto clave supongo si puedo tener 99 pues no será tan importante si puedo tener tantos significa que igual puedo hacer algo con él pero ya veremos que exactamente bueno para mi ha sido un capítulo interesante espero que para vosotros también hasta la próxima nos vemos adiós me ha dado vuestra salud